Hola, soy Keline Rivera y estoy feliz de anunciarles que soy candidata oficial a Reina de Reina. Tengo muchos años viviendo en Lima, pero nací en la ciudad blanca de Arequipa. Me gradué en Administración y actualmente trabajo en una compañía de rubro de exportación. Eso me ha permitido conocer distintos países, viajar alrededor del mundo. Gracias a estas experiencias, he podido demostrarme a mí misma que estoy capacitada para vender un producto peruano a nivel internacional y qué producto más lindo que vender a mi país. Esta donde estoy no ha sido nada fácil y que con muchísimo sacrificio. Tuve que vencer mis miedos, enfrentarlos, sin embargo, siempre estuve convencida que la educación es la base del éxito. Esto me ha motivado a realizar distintas obras sociales en el interior del país, incentivando a niños y jóvenes a que crean en sí mismos. Diciéndoles de que no hay barrera alguna que les impida alcanzar sus sueños. Keline Rivera es una chica alegre, divertida, que le gusta leer y le gusta muchísimo pasar tiempo con su familia. Uno de mis pasatiempos favoritos es hacer meditación. Lo hago todas las mañanas porque me llena de muchísima energía positiva y sobre todo me permite entrar en conexión con mi obra. He representado a mi Perú en diversos artámenes internacionales y mi mayor logro alcanzado fue haber traído de China a mi país la corona del World League University 2016. Estoy muy feliz y ahora sumo el reina de reinas con todo corazón. ¡Suscríbete al canal!